Fíjense ustedes, yo me reuní en estos días con la Federación Internacional de la Cruz Roja, con la Cruz Roja de Venezuela, y con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Son tres organizaciones. La Federación agrupa las Cruz Roja de los países, 170 países o más. Francesco Roca, se llama. Francesco Roca, su presidente. Me reuní luego, ese mismo día, con Mario Villarruel, amigo, un amigo, Mario Villarruel. No es la primera vez que me reúno con él, Mario Villarruel, presidente de la Cruz Roja Internacional de Venezuela. Y me reuní la semana pasada con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer. Ahí están las imágenes. Y ellos quedaron impresionados cuando yo les expliqué lo que era el sistema barrio adentro. Yo les dije, miren, si nosotros dependiéramos de la ayuda humanitaria que llaman, no pudiera funcionar el sistema de salud. Nosotros, con el bloqueo asesino del gobierno de Estados Unidos, nosotros, con la persecución financiera diaria, por ejemplo, les digo, en un banco en Portugal, nos secuestraron, un banco desde el cual pagábamos las medicinas, todas las medicinas del país, y pagábamos parte de los alimentos complementarios, nos secuestraron y nos tienen secuestrado, mil setecientos veintiséis millones de dólares que ya estaban contratados para comprar medicina, alimento, en una persecución anti-humanitaria del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Eso sí es anti-humanitaria. Y yo les explico todo esto a la gente de la Cruz Roja. Pero no cuentan que tenemos a más de veinte mil médicos y médicas todos los días en sus consultorios, caminando casa por casa, y pariendo junto al pueblo un sistema de salud, de atención primaria, preventiva, familiar, comunitaria y directa. No cuentan con eso. Entonces, bueno, como viene funcionando muy bien, atención, oído con lo que voy a decir, ellos pretendieron el 23 de febrero una agresión y violar nuestra soberanía. Eso fue derrotado, totalmente. Cancelado y transmutado, como dicen por ahí en los barrios. Cancelado y transmutado. Cancelado, quedaron desnudos frente al mundo porque ellos mismos quemaron sus camiones encima del puente fronterizo Simón Bolívar. Después CNN y New York Times, que no son precisamente amigos de la revolución bolivariana, sacaron las evidencias de cómo ellos mandaron a quemar los propios camiones y cuando se vio el contenido de los camiones era puro material para guarimbas y violencia. Esa es la verdad. A partir de ahí se abrió un conjunto de peticiones. Bueno, ya nosotros tenemos acuerdos firmes, sólidos, de ayuda humanitaria, de solidaridad y de complementación con el gobierno de China, con el gobierno de Rusia, con sectores de la India, con Bielorrusia, con Irán, con Cuba, entre otros países del mundo, y de manera puntual, legal, organizada, cumpliendo los protocolos internacionales, llegan a Venezuela por barco y avión, apoyo en medicamentos, todas las semanas por centenares de toneladas de China, de Rusia, de Cuba, de Bielorrusia, de Irán, de la India. Todo ese apoyo y toda esa ayuda necesaria para Venezuela llega de manera organizada, cumpliendo los protocolos internacionales, cumpliendo la seguridad previa, cumpliendo la revisión de los materiales, de las medicinas, de los equipos médicos quirúrgicos, llegan a Venezuela, toda la semana, y ahí está nuestro ministro, Carlos Alvarado, como testigo, él las recibe, revisa el listado, revisa, y luego se distribuye a hospitales, a CDI, a consultorios. Como eso viene funcionando muy bien, bueno, a mí me solicitaron la cooperación para ayuda humanitaria, estos tres niveles de la Cruz Roja Internacional. Y yo le dije, vengan, vamos a hablar, nos sentamos a conversar con Francesco Roca, de Roma, italiano, presidente de la Federación Internacional, con Mario Villaruel, y llegamos a un acuerdo. Y luego me senté a conversar hace una semana con Peter Maurer, del Comité Internacional, llegamos a un acuerdo, y les dije, por las buenas, sí, por las buenas, todo, por lo legal, todo, por lo constitucional, todo, con los protocolos de seguridad mundial, todo, por las malas, nada, nunca jamás, por lo ilegal, nada. Así que vamos a firmar, firmamos un acuerdo, y la Cruz Roja Internacional ha hecho llegar hoy el primer lote de apoyo para Venezuela, junto al gobierno revolucionario que presido, y ha sido recibido de manera legal, ordenada, cumpliendo los protocolos internacionales, por nuestro ministro, Carlos Alvarado. Así sí, así se puede, claro que se puede. Así sí, Aristóbulo, así sí, achichi, como decía por ahí un amigo mío, achichi, achino, violando la soberanía de Venezuela, a la fuerza, y porque sí, porque le da la gana a los gringos, no, así no, achi no, legalmente, por el puerto de La Guaira, por el aeropuerto de Maicatía, en coordinación con el gobierno constitucional legítimo de Venezuela, que yo presido, toda la ayuda humanitaria que quiera llegar, bienvenida, welcome, bienvenida, cumpliendo, cumpliendo todo, achichi, cumpliendo todos los protocolos, que es eso que van a meter a la fuerza una comida podrida, no, por la buena, somos buenos, y muy buenos, y nos entendemos, sin politización, sin politización, sin tegiversar el apoyo, tranquilamente, como es en el mundo, pues, hoy llegó una primera ayuda, excelente, muy bien, con un grupo de kits para atender hasta 10 mil personas, muy bien, nosotros atendemos, hemos atendido mil novecientos setenta y cinco millones de casos, hemos hecho exámenes por setecientos veinte millones, bueno, ha llegado una ayuda para 10 mil personas, bienvenido, muy bien, 10 mil, son 10 mil, lo respetamos, excelente, y bueno, seguiremos con la cooperación, con China, ya la próxima semana llega nuevo apoyo de China, con Rusia, Bielorrusia, India, Irán, Cuba, países del Alba, todos los países del mundo, que saben que estamos sometidos a un bloqueo económico, a una persecución financiera, que saben que nos han robado el dinero y nos han secuestrado el dinero con lo cual íbamos a pagar muchas de estas medicinas, pero yo les digo a ustedes, tengan fe y confianza, mi mamá siempre decía cuando estábamos, mira, por allá en el año 68, 70, 72 del siglo pasado estaba yo chamito y toda la vida escuché a mi mamá frente a las dificultades más extremas decía tranquilo mijo, tranquilo hijos que Dios proveerá, tranquilo que Dios proveerá y a Venezuela no le faltará nada, se los garantizo, no nos faltará nada porque para eso trabajamos y trabajamos y trabajamos y buscamos alternativas y si nos trancan la puerta por aquí abrimos la puerta por allá para eso es un gobierno revolucionario y tenemos el apoyo del mundo y en salud tenemos la misión barrio adentro que hay que mejorar renovar perfeccionar etcétera, etcétera tenemos un video ¿verdad? de la llegada de este lote inicial de la Cruz Roja venezolana y la Federación Internacional de la Cruz Roja les agradezco como Presidente de la República que comience a cumplirse los acuerdos que hemos firmado vamos a ver este video ¿estamos listos? adelante bueno estamos acá en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía recibiendo el primer cargamiento el primer cargamiento de asistencia técnica humanitaria proveniente de la Federación Internacional de Asociaciones de Cruz Roja y Media Luna Roja esto como fue acordado con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro pues hubo una mesa de trabajo con la Federación Internacional de la Cruz Roja con la Cruz Roja venezolana con el Comité Internacional de la Cruz Roja el Presidente aceptó la llegada la entrega de esta asistencia técnica humanitaria este es el primer cargamento viene procedente de Panamá conversábamos con los compañeros y la compañera de la Cruz Roja hablan de un grupo importante de cargamento para más o menos dos años este primer cargamento está compuesto por aproximadamente 24 toneladas de insumos entre los que se incluyen algunos medicamentos kit de medicamentos para atención de emergencia hay 14 plantas eléctricas con 14 transformadores algunos bidones para almacenamiento de agua y material para los trabajadores los voluntarios de la Cruz Roja venezolana buena parte de este material va a ser distribuido a los 8 hospitales y más de 30 ambulatorios que tienen la Cruz Roja en Venezuela y la mitad de ellos va a ser distribuida en el sistema público nacional de salud en una mesa de trabajo conjunta entre la Cruz Roja y el Ministerio del Poder Popular para la Salud para el acompañamiento y el adecuado uso de estos implementos que están llegando al país para la República Bolivariana de Venezuela es bien importante este primer cargamento porque es un cargamento que viene de la mano del gobierno bolivariano de la mano y con la autorización del presidente Nicolás Maduro hemos dicho en todos los ambientes que siempre y cuando sea un cargamento autorizado y acordado con el gobierno bolivariano pues Venezuela no tiene ningún problema para recibir este cargamento que además viene a suplir un poco lo que es el tema del bloqueo internacional que tenemos en materia de adquisición de insumos medicamentos y alimentos para los venezolanos y los venezolanos que con esta ayuda a la cual se asuma ahora la Cruz Roja en días anteriores recibimos un cargamento también de China también recibimos cargamento de Rusia y tenemos mesas de trabajo permanentes con el sistema de Naciones Unidas y con la OPS para la llegada de medicamentos en algunos de ellos como mecanismo de adquisición directa y algunos de otros como mecanismo de asistencia técnica humanitaria entonces estamos aquí contentos recibiendo este cargamento que va a ser distribuido la mitad de ellos para nuestro sistema público nacional de salud muy bien así sí por la buena sí por lo legal sí a través del gobierno constitucional y legítimo revolucionario de Venezuela sí así sí por las malas nada por la fuerza nada nos plantamos yo le digo al presidente Donald Trump desde Venezuela como usted ha dicho que quiere ayudar a Venezuela es una forma sencilla le digo a la Unión Europea Mogherini como ustedes han dicho que quieren ayudar a Venezuela es muy sencillo no tienen que erogar un dólar no tienen que sacar un dólar de sus cuentas liberen los recursos que nos tienen secuestrado en Europa le digo al gobierno de Portugal liberen los mil setecientos veintiséis millones de dólares que nos robaron que nos quitaron en el banco Novo Banco de Portugal y con eso compramos todas las medicinas nos va a sobrar medicina y alimento en Venezuela yo le hago un llamado al gobierno de Portugal a las autoridades de Portugal liberen los recursos que nos robaron porque ustedes no tienen ningún embargo sobre Venezuela no hay medidas de embargo ni en la Unión Europea ni en el gobierno de Portugal para que nos quiten ese dinero que es venezolano es nuestro es nuestro dinero a cuenta que nos van a congelar miles de millones de dólares en los bancos europeos en los bancos estadounidenses y después vienen con 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 el cinismo y la hipocresía de que están mandando 20 millones de dólares en carne podría a Cúcuta ese es el trato que le da el imperialismo a los pueblos del mundo y tenemos que crear conciencia y hablar de estos temas y crear conciencia todos los días todos los días porque entonces había una campaña en esos días que Maduro es maluco que Maduro es perverso que Maduro es malo que el pueblo de Venezuela necesita ayuda y Maduro lo niega al mundo al revés los perversos los imperialistas los buenos en la película y el muchacho del pueblo que lucha por su pueblo el malo en la película ustedes se dieron cuenta de eso ¿verdad? pues aquí está el muchacho del pueblo presidente victorioso de pie con la verdad con la verdad ni ofendo ni temo con la verdad voy a la victoria con la verdad siempre siempre con la verdad duela a quien le duela cueste lo que cueste siempre con la verdad cueste lo que cueste no me importa lo que digan CNN en inglés CNN en español New York Times o lo que diga Donald Trump de Maduro no me importa lo que me importa es la verdad la realidad la justicia cueste lo que cueste cueste lo que nos cueste así que bueno no me importa no me importa gracias gracias gracias